Y tiene que ver con lo siguiente, ¿por qué? Porque María Corina Machado está dando siempre el protagonismo, bien sabemos, para los que aún se preguntan o tienen alguna duda, ¿ella está postulando? No, ella no está postulando. Ella está siendo la representante del mundo González Urruti, acompañándolo en mítines, en todo lo que sea algún tipo de acto público, para decirle, voten por él. Él es nuestro candidato. Y claro, ella convoca masas. Ella tiene un respaldo multitudinario. Y la última escena que estamos presentando en imágenes es lo que ha ocurrido en Mérida. Es importante mencionar que incluso hubo una monja que subió al estrado y que fue muy conmovedor. Vamos a escuchar, tenemos los ambientales. Ahí está. Y se voy a colocar los escapularios de la Virgen del Carmen para que ella se bendiga y se cuide y a todos los venezolanos. Como ya ella dijo, ya esto está listo. A invitarle un aplauso a Venezuela. Bueno, ahí tenemos las imágenes con la monja. Es importante mencionar que paralelamente hubo eventos similares. También un niño habló con María Corina Machado. Y luego vamos a escuchar también a la líder de la Constitución de Vente de Venezuela. Ahí están los agentes. Escuchemos, por favor. María Corina, quiero que me apague. Y toda mi familia. ¿Qué va a cambiar esto? María Corina, por favor. Arún, Arún, Arún. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿12, 12? Quiero que me apague. María Corina, quiero que me apague. Y toda mi familia. ¿Qué va a cambiar esto? María Corina, por favor. Arún, Arún, Arún. ¿12, 12, 12? De verdad que te rompe el corazón. Bueno, es conmovedor, ¿no? Es conmovedor y me parece que las imágenes hablan por sí sonas. De un sentimiento, de no solamente estamos hablando de una percepción en las calles, de este apoyo político, sino de lo que significa hasta actos de fe. En la monja, dándole la bendición en el estrado, con toda la gente alrededor, diciendo, pase lo que pase, quiero bendecirte, ¿no? Y quiero decirte que estoy contigo y que Dios te protege. Entonces, ha sido una imagen icónica en las últimas horas y ahora lo que hemos visto con el menor, diciendo, quiero que mi papá regrese. Hemos visto también en repetidas ocasiones que personas mayores se han acercado diciendo, quiero que también mis hijos regresen, que están trabajando en otros países, que me mandan dinero, que mandan remesas. Pero lo que quiero es que nuestra familia esté unida. Entonces, se ha convertido en ese símbolo María Corina Machado. Importante también mencionar, Paola, y esto es parte de las denuncias del grupo del Partido Político 20 Venezuela de María Corina Machado, que en las últimas horas están cerrando, clausurando centros, restaurantes, posadas, hoteles, lugares de reunión que sirven para el Partido Político y simplemente va la autoridad y la clausura. Ya no puede seguir en actividad. ¿Y bajo qué argumento? Ningún argumento. Simplemente lo cierran y punto. Y eso ha ocurrido en mayo, en junio, y están ya haciendo un balance de cuántos son los comercios que han sido clausurados por el gobierno régimen de Nicolás Maduro. Importante mencionarte eso. Y ahora vamos a escuchar a María Corina Machado porque tuvo que pronunciarse. Hoy, cada uno de nosotros tiene que asignar que tu voto lo defiendes. ¿Quién defiende tu voto? Exactamente. Tú defiendes tu voto. Yo defiendo mi voto. Cada uno de nosotros somos necesarios. Bueno, ¿y qué está pidiendo? Que la gente comience a organizarse en pequeños comanditos, es decir, en todas las mesas electorales, que sean testigos de todos los votos del conteo de votos para evitar un fraude. Entonces ya está pidiendo no solamente decir voten, sino también cuiden el voto. Exacto. Y eso es importante, ¿no? Con toda la antesala que venimos comentando acá, Paola, ante este 28 de julio, ¿no? Donde son las elecciones de Venezuela. Y estamos viendo esta imagen. De verdad, uno intenta ver cuál es el final de esta gran multitud. Y no se puede. Porque hay tantas personas de ambos lados. Vean la cantidad de... Yo creo que de todas las elecciones que han habido en Venezuela en los últimos años, ningún candidato ha conseguido aglutinar a tanta gente como lo está haciendo María Corina Machado, ¿no? Y buscando ese sentido de reunir a la gente nuevamente en Venezuela. Sinceramente parte del alma lo que hemos escuchado de este pequeño de 12 años, que a su corta edad es consciente de la realidad que está viviendo. Su papá ya no está en el país. Se fue, vaya usted a saber por qué motivo. Probablemente porque su situación era insostenible. Y no solamente se ha ido el papá, sino también varios de sus familiares. Y se sostiene a la mano de María Corina Machado, o sea, rogándole por favor, o sea, haz que mi papá regrese. Así es. Y el mundo González Urrutia, bien sabemos que es el personaje por cual tienen que respaldar. Pero detrás está María Corina Machado. Eso hay que decirlo. Bueno, vamos.